Bien, buenos días estudiantes de segundo año de secundaria. Continuando con nuestras clases de álgebra, en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de las ecuaciones exponenciales, que ya es prácticamente el complemento de los dos primeros temas de teoría de exponentes y de ecuaciones exponenciales. Entonces, quien les habla es la profesora Laura Karina León Chunga y vamos a ver a continuación de qué vamos a hablar en esta semana. Si recordamos la semana pasada veíamos las ecuaciones exponenciales en la primera parte y definíamos que una ecuación exponencial era una igualdad en donde usted debía encontrar el valor de la variable que se encontraba en el exponente. Ahora, la aplicación de las leyes de la teoría de exponentes se encuentran con frecuencia en la resolución de las ecuaciones exponenciales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el primer tema que vimos en álgebra, que es ecuaciones, teoría de exponentes, se utiliza mucho en lo que es ecuaciones exponenciales. Van de la mano, están muy relacionados. Y recordamos también que en la clase pasada decíamos que esas ecuaciones pues tenían una forma de resolver con ciertas propiedades. Y mencionábamos pues tres propiedades, ¿no? Si usted recuerda, la primera es cuando las bases son iguales, en una ecuación los exponentes se igualan. ¿Sí? Recuerda que toda ecuación exponencial tiene la variable en el exponente. Esa es su característica principal. La segunda propiedad, bueno, era que si en el primer caso las bases eran iguales, los exponentes se igualaban. En el segundo caso es al contrario. Los exponentes son iguales, entonces las bases se igualan. Ya, y en la tercera propiedad recordamos que si en un lado de la ecuación la base y el exponente es igual, en el otro lado de la ecuación la base y el exponente también deben ser igual. Si tiene esa forma, si la variable se encuentra en la base y en el exponente, entonces, ¿qué concluyes? Que esta base, x, es igual a la otra base, a. Estas tres propiedades ya las hemos visto y hemos resuelto, bueno, algunos ejercicios a lo largo de la clase, pero algunos preguntarán, ¿será la única forma de resolver las ecuaciones exponenciales? No, hay muchas más formas y estructuras, ¿sí? Es necesario entonces recordar algunas estructuras que caracterizan a cierto tipo de ejercicios, donde también se aplican los criterios de teoría de exponentes y ecuaciones exponenciales, ¿ya? Entonces, el día de hoy, bueno, en estas diapositivas, en este video, lo que vamos a ver es justamente otras propiedades o otras fórmulas, estructuras de ejercicios de cierto tipo, ¿sí? De cierto tipo, que ya son características, que cuando tú veas ese modelo de ejercicio, tú ya vas a saber qué fórmula usar. Entonces, vamos a empezar con la primera fórmula. Supongamos que en una ecuación me quede lo siguiente, x a la x a la x, a la x puntos suspensivos, pueden haber muchos x, pero el último exponente es n, es igual a n, si en esta ecuación tiene esta característica, entonces, ¿qué se concluye? Bien, que x es igual a raíz n de n, ¿sí? Y fíjate que el último exponente es el mismo que este número que está acá, ¿ya? Si así sucede, entonces, ¿qué voy a concluir? Que la base x es igual a raíz n de n. Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio. Resolver a a a a a a a a 5 es igual a 5. Si observas, este 5 es igual a este 5. Entonces, tenemos esta propiedad o esta fórmula. ¿Qué concluyo? Bueno, concluyo que a es igual a raíz 5 de 5. Entonces, ya encontré la solución para esta ecuación. Es una ecuación exponencial, pero que ya tiene una fórmula dada. Entonces, ya aquí no necesitas utilizar las propiedades anteriores, sino de frente a la fórmula, ¿ya? A eso me refiero. Vamos a ver otra fórmula, la segunda. ¿Qué pasa si te dan una ecuación exponencial de esta forma, de esta estructura? x a la x a la x a la infinito, bueno, puntos suspensivos, es igual a n. Es muy parecida a la primera, pero acá es infinito, ya no es n. ¿Qué haces? ¿Qué se concluye? Bueno, hay dos respuestas posibles. Si este n es número par, se va a concluir que x es igual a más, menos, doble signo, raíz n de n. Pero, si n es impar, entonces, ¿qué se concluye? Que x es igual a más raíz n de n. Acá queda positivo. En cambio, cuando n es par, queda con doble signo, positivo y negativo. Pueden ser cualquiera de las dos respuestas. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Hallar x en esa ecuación. Ah, yo sé que está n elevado a la x a la x y eso es infinito. Y es igual a 3. Entonces, ¿qué se concluye? Según la fórmula anterior, se concluye que x, como es, en este caso, n es impar, se concluye solamente que x es igual a más raíz cúbica de 3. ¿Sí? Es esta. Esta es la respuesta. Entonces, raíz cúbica de 3, nada más. Entonces, ese sería, ¿por qué? Porque n es impar. Ese sería mi respuesta, porque n es impar. Bien, vamos a ver la tercera fórmula. Es esta. Ahora, ¿qué pasa si en la ecuación, en esta ecuación, en esta igualdad, te están dando que e es igual a raíz n de n, raíz n de n, raíz n de n, raíz n de n, y eso es infinito. Entonces, a dice que, la fórmula dice que concluya que e es igual a n, nada más. ¿Ya? Cuando tienes esta forma, entonces, de ecuación, de frente e es igual a n. Vamos a ver un ejemplo. En este ejercicio te dicen hallar el valor de 2p, y te dan raíz séptima de 7, raíz séptima de 7, raíz séptima de 7, a la raíz séptima de 7, y así hasta el infinito. ¿Qué significa eso? Que yo voy a concluir lo que me ha dicho la propiedad o la fórmula 3. Que e es igual a n, en este caso es p. P es igual a 7. ¿Sí? Nada más, porque son iguales, mira. Entonces, p vale 7. Pero no te piden hallar p, te piden hallar 2p. Por lo tanto, en ese problemita, 2p vale 14. Entonces, ya vamos aprendiendo más propiedades o fórmulas de las ecuaciones y teoría de exponentes. ¿Sí? De los dos. Ahora, pasamos a lo que es la cuarta propiedad. Todas estas propiedades son muy útiles. Son sencillas, pero son muy útiles porque hay ejercicios en los que es necesario utilizarlas. Por ejemplo, esta cuarta propiedad dice lo siguiente. Si tú tienes una raíz que tiene el mismo índice una dentro de otra y tienes una misma base que se está multiplicando y es hacia el infinito, entonces, o es infinito, ¿qué se concluye? Que es igual a la raíz n-1 de x. Es decir, cuando tienes una multiplicación aquí de bases, lo que te va a quedar es restarle a este índice 1 nada más y la base se copia igual. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que en este ejercicio me piden calcular e. En este caso, entonces, yo sé que es esta propiedad porque se está multiplicando, aquí está, y es infinito. ¿Cómo es esta fórmula? ¿Qué voy a concluir? Bueno, dice que al índice le reste 1, o sea, 4. 4 menos 1 y en la base se copia igual x. Entonces, ¿qué me queda? 4 menos 1, 3, raíz cúbica de x. Esa sería la respuesta. Y hay una quinta propiedad o fórmula que tiene que ver con la división. Mira, este es multiplicación, multiplicación, multiplicación y así. En cambio, acá es división, ¿sí? Entre, entre, entre. Y así hasta el infinito, puntos suspensivos. En este caso, cuando es división, ya no se le resta 1, sino más bien se le va a sumar 1. Se pone el mismo radicando y se le pone n más 1. Nada más. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que me piden hallar ese. En este caso, observa que se están dividiendo. Mira, entre, 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 puntos suspensivos y la base es la misma. x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. ¿Qué me queda? En este caso, dice la fórmula que al índice le sume 1. El índice es 3 más 1, 4. Entonces te queda raíz cuarta de... La base se copia igual, x al cuadrado, x al cuadrado. Y esto, por un teorema fundamental de la radicación, puedo simplificarlo. Mitad 1, mitad 2. ¿Qué me quedaría? Raíz cuadrada de x. Esa sería la respuesta. Y finalmente, vamos a ver la propiedad 6 y 7. En la propiedad 6, es muy parecida a la 7. Mira, en este caso, yo observo que me están dando... La respuesta es igual a raíz n por n más 1, más raíz n por n más 1, más puntos suspensivos. Se vuelve a repetir la misma historia. En este caso, observa que n y n más 1 representan dos números consecutivos. Entonces, cuando yo tengo aquí una suma y son números consecutivos, la respuesta de esta ecuación va a ser rápida. Solamente elijo el mayor, o sea, n más 1. Vamos a ver un ejemplo. Raíz 30 más raíz 30 más raíz 30 y así. Se está sumando. Yo sé que 30 es una multiplicación de dos números consecutivos, 5 por 6. Y 5 por 6 es 30. Son números consecutivos. Como dice acá la fórmula, elijo al mayor, a n más 1. En este caso, 6. La respuesta sería esa, 6. Ya, entonces, cuando tienes suma, se elige el mayor. Y cuando tienes resta, como en este caso, se va a elegir el menor número consecutivo. Entonces, en este caso, supongamos que me piden hallar en este ejemplo, a es igual a la raíz 12 menos, la raíz 12 menos, puntos suspensivos. Dice que concluye el menor. Pero, ¿quién es el menor? Primero tengo que saber que 12 yo lo puedo escribir como la multiplicación de dos números consecutivos. 3 por 4, ¿no? Dos números consecutivos que multiplicados te den 12 es 3 por 4. También es 6 por 2, pero 6 por 2 no es consecutivo. Tienen que ser consecutivos. Entonces, tú dices, 3 por 4 es 12. Muy bien, ya son consecutivos. Como es menos, la respuesta va a ser, de los dos números va a ser el menor, 3. Y ahí estaría la respuesta. Entonces, estas fórmulas que hemos visto el día de hoy, son muy útiles para resolver cierto tipo de ecuaciones que ya tienen esa forma. ¿Sí? Y que no las vas a poder resolver fácilmente con... Bueno, con álgebra se pueden demostrar, pero eso quita mucho tiempo. Por eso es mejor necesidad. Y es necesario aprenderse las fórmulas. Y no es nada fácil. Si usted lo practica, lo puede resolver. Entonces, estas dos propiedades son parecidas. Uno es con más, recuerda, y la otra es con menos. Cuando es más, eliges el número mayor de los dos consecutivos. Y cuando es menos, eliges el menor, 3. Y solo esa es la respuesta. No hay que agregarle más. Esa es la respuesta. Entonces, repito, hasta aquí hemos visto muchas propiedades de la teoría y de las ecuaciones exponenciales que nos van a servir para resolver los ejercicios de nuestro módulo. Espero que hayan entendido y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.